Mi nombre es Óscar Azanza, soy gerente de Ama de Llaves en el Hotel Las Hallas. Una cama bien hecha es la experiencia más confortable que podemos ofrecer en el hotel y nuestro compromiso es desde que se levanta el huésped hasta que se acuesta hacerlo sentir como en su casa. Los espero entonces en el Hotel Las Hallas para vivir juntos esta experiencia en el fin del mundo. ¡Gracias!